El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica trabaja en el proyecto de investigación denominado Campesinos, Ambiente y Bienestar, la producción sostenible campesina y el bienestar en el Correor Biológico Alexander Scotch en Pérez Celedón. El trabajo está a cargo de Edgar Espinosa Cisneros, quien coordina el proceso y cuenta con el apoyo de estudiantes principalmente de la carrera de geografía. El Correor Biológico forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó y el Parque Internacional La Amistad. El proyecto explora las diversas estrategias de producción del sector campesino y cómo esas contribuyen al bienestar socioambiental, a la sostenibilidad y a la resiliencia de este grupo de productores de baja escala. Tratamos de estudiar un poco las estrategias de diversificación productiva, que eso incluye la parte turística, no es solo la parte agrícola ganadera, también la parte turística, también como usted lo decía es el rol de la Universidad de York, que tiene en las comunidades del Correor Biológico. El Correor Biológico es muy importante porque es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó y también del Pila, de cierta forma. Entonces, desde el punto de vista ambiental es muy importante, porque es como ese colchón entre un área protegida y la parte ya más humana, como más presencia humana. Entonces, por eso es un sitio de estudio clave, ¿verdad? Y se juntan diversas cosas, como ese sector campesino, la Universidad de York y la presencia que tiene ahí. Entonces, es una dinámica bastante interesante. A través de esta investigación se busca mejorar esas estrategias y con ello contribuir a consolidar un modelo de desarrollo rural alternativo que logre sinergias positivas entre producción y conservación. Proponer estrategias para mejorar la calidad de vida de los productores del Cobas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo acceder a ciertos mercados, cómo generar encadenamientos productivos, cosas por el estilo. Entonces, al entender mejor esa relación del campesino con la naturaleza y cómo producen, qué les gustaría producir, etc., podemos idear mejores estrategias para mejorar su calidad de vida. ¿Y eso finalmente se le entrega aquí a la Asociación de Desarrollo, a los grupos criminales? Correcto, correcto. Sí, señora, eso es de... Sí, eso se va a trabajar muy de cerca con las comunidades. Cuando digo comunidades, sí, los líderes de las asociaciones de desarrollo, las asadas, la gente de la Universidad de York, por supuesto que la Universidad de Costa Rica. Y eso es investigación que queda ahí también para el cuerpo de literatura, ¿verdad? También, entonces es otro aporte importante. Este proyecto arrancó en el 2019, pero por la pandemia se tuvo que suspender y en este 2021 se comenzó de lleno nuevamente en marzo anterior. Ya se están realizando nuevamente giras a la zona. La idea es que ya de ahora en adelante, con luz verde para las giras de campo, la idea es que hagamos más o menos una al mes. Es un proyecto muy intensivo en cuanto al trabajo de campo, ¿verdad? Todo lo que queda de este año y el 2022 va a ser bastante intensivo en traje de campo. Aquí el apoyo de los estudiantes es importante. Algo muy interesante que se ha observado en el corredor biológico son las dinámicas de la población. Al ser un corredor de reciente creación, en 2005, las actividades tradicionales se han mantenido en la zona. No se orienta estrictamente a conservación, ya que existen muchos actores sociales diversos que tienen sus propios intereses pensando en actividades como agricultura, ganadería y también turismo. Como habitante del corredor biológico, he percibido que las comunidades se han integrado para poder buscar un bien común, un balance entre las actividades económicas y la sostenibilidad, lo cual se ha vuelto muy importante, ya que otros proyectos anteriores han demostrado lo importante que es la mantención de los servicios ecosistémicos y de otros aspectos naturales dentro del COVAS para el bien de la población. Anteriormente ya había visitado el corredor biológico en una pequeña investigación que hice con un compañero. De hecho, ahorita estoy con el mismo compañero desarrollando el proyecto de tesis ahí y junto con el profesor en el observatorio de desarrollo también ayudándolo con la investigación. ¿Qué le ha parecido esto, el entorno, todo el proceso de desarrollo que se ha ejecutado ahí? Me ha parecido que va a ser muy provechoso y de mucha ayuda para gestionar mejor el corredor, las actividades que se van a desarrollar a futuro. Es muy importante partir de la recolección de datos para después planificar mejor. Este proyecto tiene vigencia hasta el 2022, donde esperan brindar todos. Los resultados de la investigación.